10 minutos 0 a 0, estamos en el Francini, primera jornada de manga larga, transmisión de la 9.70 Vamos a estar también para Nacionales y Boston River con Martín Kessman Pelotazo, el algo que va volando, pelota que va cayendo para que intente bajar Maturro ¡Ojo! Lo atropella Quintana, peligro, puede venir, está en el área, ¡tiroooool! ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, Ramiro Quintana Oportunismo en la marcada, uno contra uno, la pelota picó Y en el pique no supo resolver, con claridad Maturro se lo llevó En atropellada Quintana Y al minuto número 10.30 lo vendo a los 11 de juego de este primer tiempo Se pone la apertura en el marcador en el Francini Un gol de oportunidad, lo aprovechó Quintana, está ganando el Pata Blanca Todo el mérito para el jugador de Plaza de Colonia Que fue a buscar una pelota que para muchos podía estar perdida Maturro que se duerme, deja picar el balón, la cancha está rápida, le juega una mala pasada Y Ramiro Quintana le gana en velocidad, ingresa al área y define ante la salida de Nicolás Rossi Se durmió Maturro, Quintana estaba despierto, comenzó a ganar la visita y es sorpresa Ya voy a estar con el Puma, pelota que gana Álvarez, 42 minutos La lleva por la derecha, busca el empate, defensor para Álvarez, el Barona La pide en zona central de Los Santos, va Barrios con la pelota Metiendo el espacio profundo para la bandeira La paró de pecho, giro aguantó, quiere tocar si se da vuelta, ojo eh Perfil, pierna diesta, tocó de puntín, viene jugando por la de Los Santos Tira el arco, pegó en el palo, pegó en el palo la pelota y se ha salvado Plaza Colonia Cuando igual había una falta, fortísima el hombre, del equipo defensor Sporting para Barrios Pero pegó en el palo, le explotó el vertical al golero Green, Richie Y eso que vos decías que había que pegarle de afuera del área, no te hicieron caso La pelota reventó en el ángulo, todavía se está moviendo el arco de Plaza de Colonia Conocer furgón, Q22, cabina simple, gran capacidad de carga, interior cómodo y seguro 9.172 dólares, precio leasing, carriti en aguante Ahí centro, pelota en área, tiró, rebotó, penal, penal, penal La pelota le pega a Yala cuando insistía, rebotaba, penal Penal para el equipo defensor Sporting, Balboa, por el costado derecho, encaja al centro Y la pelota le pega en el brazo, yo no sé si a Yala o a Silveira, Richie, señora Silveira Y le pegó debajo del ala, y es penal pitado por el árbitro Sin ningún tipo de interpretación, de interpelación de Boricche alguno Lo cobra Matonte, penal para el defensor Bien cobrada, bien cobrada la sanción, por lo menos desde acá, desde la cabina del estadio Luis Francini Fue clara la mano cuando la pelota iba directa al arco El número 30, Ezequiel, Ezequiel Silveira Intercepta el balón, bien mostrada la tarjeta amarilla por Matonte Acá Defensor Sporting tiene la oportunidad Ay, penal para la viola, a ver cómo le pega el balón a Lopestuana Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie Pelota frontal que va a ser Balboa, anota el minuto número 43 Va a pitar Matonte, pierna derecha de Balboa Matonte, ahí está acomodando absolutamente todo el mundo Estamos en el estadio Luis Francini, CX-22 Radio Universal Donde está, la escucha, la oportunidad que tiene ahora el equipo Defensor Sporting De acometer el tiro penal Allá va Balboa, pierna derecha, tiro, gol ¡Gol! El Defensor Sporting Balboa Que empata el partido en el estadio Luis Francini momentáneamente A los 43 minutos de juego de tiro penal Defensor Sporting 1, Plaza Colonia 1 Tranquilo Balboa, con paciencia el goleador de Defensor Sporting Esperó que se moviera Irín La tiró suave al medio Empató el violeta Estaba haciendo méritos para la igualdad ¡Gol! La, 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 la Info se adentro Ahí va Medero, tira la pelota larga Anticipaba bien Rocha, quedó bollando Toca de primera, engancha Medero Le puede pegar, ojo, estiró ¡Gol! 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 De Plaza Colonia Medero, le dije Cortó la pelota y abrió Y le dije, puede tirar Y Richi lo llamó por teléfono a Medero Le dijo, mijo, usted tiene que aparecer A los 11 minutos de juego de este segundo tiempo De media distancia el gol Medero pone a Plaza Colonia 2 a 1 Estaba cerca el gol de Defensor Sporting Pero Plaza de Colonia necesitaba mayor participación de Santiago Medero La acomodó con su zurda Los jugadores violetas lo dejaron venir Lo dejaron acomodarse Remató al arco, no tan fuerte Bien colocado Me da la sensación que se le escapa de las manos Al arquero Nicolás Rossi Pasa a ganar Plaza de Colonia Lo necesitaba Santiago Medero La, 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 la Importa